En la parte superior vemos lo que es la estampilla por desarrollo científico y la estampilla por desarrollo fronterizo, desde 2000 y frescas hasta 2016. Este ha sido el comportamiento de la estampilla y eso es lo que recibimos valor típico, pero luego de finalizar el año recibimos un remanente derivado de los ejercicios que se hacen cuando se hacen las repetidas liquidaciones. En promedio, la estampilla está recibiendo todos los valores que vemos en la parte inferior. Y nosotros en este momento consideramos que es posible trabajar sobre esa medida que son esos dos índices que vemos en la parte superior. Es decir, que nosotros podemos comprometer estos recursos para pensar y utilizar esos dineros que son de la estampilla, que son de la universidad y traerlos a lo que se detiene. Aquí hay un adicional en el señor gobernador y demás que lo quisiera comentar con todo respeto. Hay algo que dentro de todas las cosas que ocurren malas, también son buenas. Recordemos que el presidente Santos habló de que muchos de nuestros dineros y necesidades de energía se iban para vías terciarias. Significa que iban a construir más obras e infraestructura y mucha y parte de ese dinero nutre los ejercicios de las estampillas. Recordemos que vemos la lucha de Calzada, Pamplona, Cúcuta. Es una obra de cinco años. ¿Implicaría que nosotros el promedio de las estampillas de la universidad de los 35 o 40% de los recaudos? Significaría que la universidad también podría estar hablando de un aumento de un 40% que no hemos tenido presente en esta parte. Es decir, nosotros estamos comprometiendo solo una parte de todo. Y ese es el ejercicio que hicimos. Adicionalmente a eso, en la parte inferior, vemos el comportamiento de los otros recursos que le haga la universidad. Como es el recurso CRE y el recurso de la Universidad de San Pío Universidad Nacional. Es un recurso que nosotros no los estamos buscando. Son recursos frescos que van a seguir llegando a la universidad para seguir siendo invertidos en las necesidades que tengamos. En las necesidades emergentes que creamos. Sean viables y sean las que existemos. En esta lámina vemos muy compartido en el comportamiento de la proyección del recurso de las estampillas. Y aquí le agradecemos a la Secretaría de Hacienda que nos acompañó en esa parte de la proyección de las estampillas. En el que nos dicen cómo se comportaría a las estampillas en los diferentes estampillas. Teniendo solamente ese concepto físico. Sin tener presente lo que acabé de mencionar sobre el aumento, el posible aumento de las estampillas por la reducción de las estampillas. Si observamos el 20 de la universidad, el problema es que los problemas tenemos que recibir más de 5 millones de dólares. Esto nos da un sumo que nos permite conocer y entender cuánto dinero podemos tener en los duros de esos años. Con cuánto podemos contar. Seguidamente a esto hacemos una simulación sobre el posible crédito que podríamos hacer. Y encontramos que estamos pidiendo un crédito de $20,000 millones para ser pagado en 5 años. Como una tasa del DTF más 3, con pagos trimestrales, cuáles serían los pagos y cuáles estaríamos fijando en intereses al placer. Estaríamos hablando de que pagarían $25,176 millones de pesos. La sumatomía de todos los recursos que nosotros obtendríamos durante esos años es esa simulación. Si hacemos relación de pases, vamos a encontrar que estamos pidiendo encima de incluso lo que nos gustaría en el precio. Lo que resolvemos hoy, con estos $25,000 millones de pesos, si lo hicieran de manera prolongada, durante los 4 o 5 años máximo, estaríamos diciendo que para poder adquirir todo lo que quisiéramos y resolver todas las necesidades, nos estaría costando, a la fecha de 5 años, $30,672 millones de pesos. Siendo así, el hecho de poder traer esos dineros a los presentes e invertidos son, de una u otra manera nos estaría vendido a tener un ahorro, lo que me diría ganar tiempo, que es lo que no tenemos. Tiempo para fortalecernos en los laboratorios, tiempo para fortalecernos en todo lo que necesitemos en la parte de las aulas y salones, tiempo para fortalecernos en nuestros programas, tiempo para podernos ir a la alimentación institucional. Es decir, lo que nos está diciendo, a la mitad de descontrolamiento, en el 2018 de enero, 13 programas en el 2018. Ese es el ejercicio que se ha hecho dentro del desarrollo de la parte contable que nos permite decir lo viable que es manejar este concepto y la valoración de las instituciones.